Hola a todos, yo soy Sofía Lázaro y este es mi canal, oigan, vean que es deliría, está lloviendo, ha estado lloviendo toda la madrugada, como para estar en tu camita acostada, pero ya vamos para la cruz. Ay, qué les digo, o sea, ganas de estar en cama, pero les quiero confesar que a cuatro meses de estar yendo al CrossFit, no les voy a decir, no les voy a mentir diciéndoles, ay, ya siento que es una necesidad, me levanto y mi cuerpo me lo tire, porque hay gente que sí, como que ya siento una necesidad de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, pero quiero pensar que es gente que tiene años haciendo esto, entonces ya se les volvió como que una parte esencial de su vida, a mí no, realmente a mí no, o sea, si no voy al CrossFit, a mí no me pasa nada, pero hay algo que me levanta, ¿saben? Hay algo que me dice Sofía, y hoy me levanté, de hecho hubiera clases de siete, y pues puse la alarma y cambié la reserva y la pedí a las ocho, y me sonó mi alarma a siete y media y dije, no, no voy a ir, me quedé dos minutos, y dije, no, no hay opción. Tengo que ir porque, no sé, hay algo que ya me levantan automático y me dice, ve, entonces, ya es veces que no quieres ir al trabajo, pero dices, tengo que, o sea, tengo que, no tengo opción, así que bueno, para allá vamos. Bien, me vas a la proximidad del día de hoy, muchas cosas que contarles, ya, ahorita vamos adelantito, este, les cuento a ver todo el chismecito, así que, vámonos. Oigan, por acá, good morning, mommy, mommy, nos hizo el favor de hacernos de desayunar porque me levanté una hora más tarde a hacer ejercicio y eso significa que se me acorta el día. Y por acá ya me están zumbando los oídos en kire. Ahí voy, chicuelas, ahorita las atiendo en lo que desayuno. Y mis vitaminas. No les volteo la cámara porque ando, ando sexy. Vean, nos vamos a desayunar unos taquitos de panela con tortilla de nopal y pico de gallo y café no, porque ayer tomé café, entonces, ¿saben qué? Mucho café. No, por los dientitos. Agüita, en mi termo. Ahí es esto, seguramente ya lo vieron allá en Instagram. Eh. Ay, pues sí se los mostré, ¿no? En el vlog pasado que lo compré allá fuera del mercado de San Juan de Dios. Vean, todo el mundo allá en Instagram me estuvo preguntando. Ahí les puse el dato, pues, no sé, era un puestito allá ambulante fuera del San Juan. Ay, está hermoso. Aprovecho. Oigan, hello por acá. Este, nos estamos arreglando porque ya vamos a ir a hacer, espero en Dios, las últimas compras de lo del Baby Thomas. Me quedaron pendientes unas cositas que ahorita les voy a mostrar, les voy a platicar más adelantito qué onda con eso. Y me metí a bañar y me sequé el cabello. Oigan, fíjense que les quiero contar algo de los vecinos porque ya saben que yo siempre les traigo mucho chisme de mis vecinos. Tenemos un grupo de WhatsApp y este, pues, es que les digo que yo nunca jamás en mi vida había tenido vecinos hasta hace muy poquitos años para acá, unos cuatro años para acá, porque yo no sabía lo que era tener vecinos ni convivir con los vecinos. En la otra casa eran casas, les digo que muy grandes, entonces, pues, si sabías quién vive al lado, la verdad. Pero, pues, bueno, ahora ya sé lo que es tener como vecinitos y tengo muy buenos vecinos. La verdad, acá al lado vive una familia súper tranquila, que parece que ni vive nadie. Y, pues, nosotros también les digo, somos bien tranquilos. Al otro lado es terreno que apenas se va a construir, pero, pues, como que lleva muchos años sin construcción, entonces no sabemos para cuándo vamos a tener vecinos. Y aquí en el fraccionamiento, pues, obviamente está el típico chat de los vecinos. Y, este, hace poquito nos metieron, hace como, no sé, unos tres, cuatro meses del año que ya tenemos viviendo aquí, porque nosotros ni sabíamos que había un chat. Y mi tía también vive como en un tipo de fraccionamiento de la casa que les mostré. Y, bueno, mi tía diario se trae unas historias con los vecinos que ya nos están peleando en el chat, que unas cosas que dice a veces en la noche que llego de trabajar. Me meto al chat y es tan divertido estar viendo cómo se pelean los vecinos por tontería inmedia. Entonces, me agregaron al chat de los vecinos de aquí y dije, ay, ahí me voy a dar quemando yo los chismes. Nada. Nadie sube nada. Nadie dice nada. Nadie se pelea. Todo mundo es amor y paz. Y, bueno, la verdad, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que no tenemos vecinos conflictivos. Pero hagan de cuenta, pues, que obviamente, les digo, esta zona es muy nueva y, pues, siempre están llegando como que nuevas personas al fraccionamiento. Y todavía faltan varios lotes, porque aquí se construye de construir y hay algunas cosas que ya están terminando. Entonces, pues, quiere decir que va a estar llegando más gente. Y, pues, los van integrando en el grupo. Y hagan de cuenta que... Dejen los enderezo bien. Ay, Dios, a ver. Ay, pues, es que ahí puedo. Sí, claro, pasa, reina. Pasa y saluda. Buenos días. Ah, no, ya me saluda, ¿verdad? Ah, sí. ¿Vienes a maquillarte aquí conmigo? Sí. Momis ama mi recámara. Ay, donde la ven toda geriona y desastrosa, Momis la ama. Ay, bueno. Ay, yo no sé dónde ponerlos. Ahí están. Ok, ahí están. Ah, les digo, entonces, acaba de llegar como que un nuevo vecino aquí al fraccionamiento. Y ustedes deben de saber que aquí pasa la basura. ¿Qué es? Pasa la basura, Momis. Lunes, miércoles y viernes y los jueves la de... Ecológica. Recoge la ecológica. Lunes, miércoles y viernes y los jueves la ecológica. Que es donde podemos tirar como... Plantas y eso, ¿no? Pilas. Ah, recoge, o sea... Un radio que se te echó puede... Ah, como electrodomésticos y cosas que no puedes tirar hacia la basura. O las pilas y todo eso. Los cartuchos. Los cartuchos de la... Yo ahí tiro los cartuchos de la... De la... De la impresora. Porque, pues, esas cosas no se pueden tirar en la basura normal. Contaminan mucho. Entonces, pues, bueno. Todo mundo sabe esto. Entonces, pues, obviamente... Te piden que tú tengas tu basura dentro de tu bote de basura. Afuera de tu casa cuando va a pasar la... Pues, la basura. Valga la redundancia. Y dentro de tu bote de basura, pues, para que obviamente esto le dé un... Una vista más bonita al fraccionamiento. Y no como que las bolsas de basura ya aventabas en el... Por fuera de la... De la casa. Pues, un bote. Eh... Y también para que los pájaros no lleguen y picoteen la basura. Y, pues, vaya a suceder que de ahí se riegue. Pues, se hagan de cuenta que llegó un vecino nuevo. Y en eso, un vecino reportó en el grupo y dijo, oigan. Alguien me vino a traer su basura aquí a la esquina de mi casa. Y mandó la foto. Literal, aquí se los va a poner. O sea, la basura tiraba a media calle. Casi, casi. Entonces dijo, no sé de quién sea, pero, pues, oigan, tengan cuidado. Y en eso el vecino nuevo pone, hola, soy yo, el vecino nuevo de la casa fulana. Sí, yo llevé la basura a la esquina porque, pues, va a pasar la basura y... Pues, la llevé a la esquina para que se la llevara. No sé cómo se va en su... Donde ustedes viven, pero comúnmente en las colonias, la basura solamente pasa por calles que son así como... ¿Principales? Calles principales. Entonces, si tú vives en una callecita más arriba, tú tienes que bajar con tu basura. Y dejarla en la esquina cuando escuchas que el camión ya viene. Pero, pues, aquí no. Aquí el camión hace el recorrido por todas las casas y se lleva la basura de todas las casas. Pero como que el vecino no sabía esto. Él creía que era como en las colonias que tú bajas tu basura a la esquina. Entonces, le dijeron, ah, vecino, no es necesario. La basura pasa casa por casa y se lleva la basura. O sea, no pasa nada. Usted la puede tener afuera de su casa y, pues, de preferencia en un bote para evitar esto. Y el vecino subió la foto de que hay unos cuervos grandes que ya habían picoteado la basura y ya había como restos de basura tirada a mitad de la calle. Pues, el vecino ya no dijo nada. El vecino que tiró la basura. Y yo pasé en la tarde y la basura seguía ahí. O sea, el vecino, me imagino que leyó, entendió, pero pues no quiso ir por su basura. Así quedó. Paso yo un día miércoles y que va a pasar la basura y otra vez la basura en la esquina. Entonces, el vecino vuelve a reportar. Vecino, que deje de estarme dejando su basura aquí fuera de mi casa, que no tiene que llevarla a la esquina, que el camión va a pasar afuera de su casa. Pues, nada. Oigan, pues, ya lo hace adere. Oigan, siempre que es día de basura, porque siempre que salgo y entro paso por esa casa, siempre que es día de basura, el vecino este va y le lleva la basura a la esquina de la casa del otro vecino. ¿Sí saben? Es como de, o sea, porque quieres problema, porque si ya te explicaron cómo están las cosas, pues, acá está, vives en sociedad, vives dentro de un fraccionamiento, hay reglas, hay todo. Pero, hola gente, siempre hay uno. Oigan, ya venimos en una aventura más, atrás viene la Moni, y ahorita pasamos por Rana Sofie, porque nos habló como de, oigan, ¿qué van a hacer hoy? ¿Puedo ir a su casa a jugar? Y ya le dijimos, pues, vamos a salir, y ella viene emocionada. La verdad, Sofie es una niña, no porque sea mi Sofie, pero es una niña muy buena, muy buena, muy tranquilita, muy obediente. Entonces, pues, no, la verdad es que no nos conflictó a nada llevárnosla, porque es muy obediente. No pelea. No pelea Moni. Moni no la pelea. Entonces, se llevan bien, y les digo, Sofie es muy, 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 muy tranquilita, muy obedientita, muy... Entonces, aquí ya venimos por mi niña. Te estamos esperando a que salga. Y a mí a esta hora, o sea, yo me levanto con toda la energía, voy al cross y regreso, me baño, me arreglo, y a esta hora a mí, mira, me están empezando a dar un sueño. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Hola, Sofie. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Sí, gracias. Yo creo que tiene algunas cosas aquí adentro y mi capucha. Sí, pero yo creo que por esas escaleras, Mom. No, pero vamos a verlo, voy a estar mejor estas de acá. Ah, sí, suerte. Este, les digo que Tomás va a llevar para, ustedes ya vieron, para la misa va a llevar el trajecito de Juan Diego. Y para, este, la fiesta le vamos a comprar otro trajecito, pues para que ande más cómodo, ¿saben? Porque ese trae como que la yate y todo eso, entonces le vamos a comprar un trajecito más cómodo. Y les voy a mostrar el lugar, que es de la amiga de una de, de mi hermana Ana. Y también es mi amiga. Y también es tu amiga, la niña, ¿verdad? Vente, mi amor, cruzate. Hazme la mano. Miren, aquí es. Se llama Cachetitos. Por aquí les, este, les voy a estar dejando el dato para las personas que están de Guadalajara y les voy a estar mostrando. ¿Cómo que está cerrada? Miren, ya estamos aquí adentro y vean toda la ropa tan bonita que tienen. No les voy a mostrar el oficito del baby Tomás. Este va a ser sorpresa todavía, pero le vamos a comprar los zapatitos. Le vamos a comprar este, estamos pensando así como, ¿saben? En un trajecito de dos piezas, para que ande como que muy cómodo. Tiene acá la Sofi, la Moni, pero tiene muchas cosas como tanto para bebés, como para niños. Vean qué bonito. Todo está demasiado, demasiado lindo y con muy buenos precios. Así que, por aquí les voy a estar dejando el dato para que vengan y les chequen las personas aquí de Guadalajara. La verdad, la ropa está súper, 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 súper linda. Lo que sí les puedo enseñar es este, que la Momis ya le compró al nieto. La Momis no vas a andar viendo a ver qué comprarle al nieto. Vean, qué hermoso. Oigan, ahora venimos a comprarle a la Moni. Bueno, mi mamá le va a comprar unos outfits playeros porque, oh por Dios, dos años y medio sin ir a la playa, no tenemos nada de playa. Bueno, yo sí por las colaboraciones y todo eso, pero pues Moni sí le hace falta ropa de playa, entonces mi madre quiere comprar unas cosas. Así que aquí venimos. Creo que sus ojos nunca han visto ni esperanza. Voy a ver Sofía usando mini tacón. O sea, pero les juro que para el autismo no voy a aguantar los zancos que yo diario a mi cargo. O sea, cero, cero que los voy a aguantar. Vean. No me gusta ese tacón, pero no tenemos opción. Oigan, y obviamente traemos la fiebre del crossfit que ya nos ha durado bastante tiempo. Así que me voy a comprar unos tenis. Y vean, traen un descuento del 50%. Así que se van. Ah, no, es derecho, es derecho. Oigan, por un segundo perdimos al orejota sedazo y es con el que duerme porque lo dejó encima de una sillita y se nos olvidó. Y tenemos que subir a toda velocidad por él, edad, mi amor. Pero ya lo traes. Oigan, y por acá ya se hizo la hora de la comida y ya nos anda rociendo la trita. Así que aquí andamos. Hello, chicas. Orejota se vio sentadito. Acá está Mónica, está Bella, Mumis. Venimos a comer unas carnes. Y piolo. Vean, vean qué deli, carnita con frijoles y cebollita. Mumis, por acá no la agarro porque le está dando una mordida a la cebolla. Moni pidió unas quesadillas. Y Sofie, carnita, ¿verdad, amor? Sí. Muy bien. No me gusta porque es la carnita. Hello, blanquita no, solo la carnita. Ok, toma la tabuita. Normalmente la Sofie no toma refresco porque no le gusta. Y ahorita dijo, no, sí quiero refresco de limón para probarlo. Y lo probó y, no, siento bien feo en la panza. Pues el gas, porque nunca lo había probado. Entonces no lo quiso y cortizo el aguita. No crean, a veces salir con una Sofie se vuelve una experiencia muy anticonscientiva. También. Oigan, este zoom, este super zoom, este close-up es muy necesario porque me estoy haciendo pruebas de vestido de madrina. ¡Ay! No les quiero mostrar. Quiero que también sea sorpresa. Bueno, obvio, ya ustedes ya vieron, ya regresamos y todo. No les quiero mostrar compritas porque quiero que todo sea una super, super, super sorpresa. Así que el vestido va muy bien. Ustedes ya me lo han visto antes. No va a ser algo... Algo completamente nuevo. Es algo que yo ya tenía y nunca jamás lo había usado. Lo había usado para una foto y ya. Estaba buscando la ocasión y esta es la ocasión. Lo traigo puesto y se ve bastante bien. Jamás me imaginé tener que comprar este taconcito para alguna vez usarlo porque siempre me daba risa. Y miren, más rápido que hay un hablador que un cojo. Es que les juro que otra cosa, no voy a aguantarla. No voy a aguantarla. Y pues la idea del vestido creo que queda bastante bien. Ahora hablemosle a la Mumis a ver qué piensa de estos taconcitos. A ver si sí le gustan. Porque esta Mumis tiene gustos muy excéntricos en tacones. Y si se preguntan qué piensa Mumis de mis tacones... ¡Ay, qué bonitos se te ven! Calzamos igual de la Mumis y yo del 5. Te los presto. Gracias. ¡Ay, qué bonitos se te ven! ¿Eso sí te gustaron? A ver, Mumis. ¡Ay, qué bonitos! Están bien bonitos y bien cómodos. Sí, muy cómodos. Cuando quieras te los presto, Mumis. ¿Sí te gustaron entonces? Sí. ¿Aprobados? Aprobado. ¡Yay! No voy a decir ni con tus botas ni con esos tenis. Ay, Mumis tampoco amo mis tenis estos. Y tengo varios pares. Usted no sabe lo que es bueno. Que llegué la primera vez cuando los vi buscando al... Mi hijo, ¿a quién tienes escondido aquí? El Chol. ¿A qué Chol lo tienes escondido en tu recámara y ya hay Mumis? Los tenisillos de la ZO. En el chicle de allá. ¿Quién lo tiró? Sí, está tu pantalón. Está en el chicle. Te sentaste en el chicle. Sí. Ay. Oigan, ahorita me puse a editar un poquito un video, a terminarlo de editar y subirlo y atender Kirin. Pero, ay, por Dios, las salidas me cansan mucho. La verdad, he tenido una semana muy difícil que he estado todo el día en la calle y eso me ha agotado demasiado. Y dije, ok, vamos a dar mostrego y acostarnos un ratito. Y por acá, vean. Estoy comiendo papas chinas. Ni las doyas se va, ¿verdad, mi amor? Mejor, mejor. Después no lo pongo. Ya que venga, mami, ¿te los pones? Ok. Que los tenisitos. Oigan, y obviamente estamos súper modo fan de Survivor. ¿Se recuerdan que la primera temporada en esta casa éramos fan y somos súper fan de la segunda temporada? Aquí está Mumis y yo. No, no la perdemos, ¿verdad, madre? No. Nos encanta. Está buenísima, buenísima. Bola de perruchos todos. Muy bien, por acá ya vamos a cenar. Nos vamos a hacer un sándwichino de jamón. Así que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Les mando un besito donde quiera que estén y estoy demasiado segura que nos vemos para la próxima. Bye.